Y bueno a todos gente que les estáis, soy MisterClaro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy no es un vídeo normal y corriente, sino que vengo a anunciar el famoso especial del viernes día 16 de este mes Y nada, como muchos ya sabréis, lo anuncié en el directo de ayer, lo anuncié también por Instagram y por Twitter Pero mucha gente pues no lo ha visto ni por Twitter, ni por Instagram, ni por el directo de ayer Así que vengo a anunciarlo el día de hoy Básicamente, hace poco llegamos a los 400.000 suscriptores, quería hacer un especial Como ya sabéis, hemos hecho ya en total en el canal 5 directos 24 horas Y quería hacer algo diferente, quería retarme a mí mismo Y vamos a hacer un especial mucho más tocho Vamos a hacer un especial gente, 50 victorias sin dormir Va a ser solamente jugando en solitario, van a ser 50 partidas en solo Vamos a estar jugando todo el rato, todo el rato Porque obviamente todo el tiempo que perdamos pues será tiempo que al final estaremos sin dormir Y será una auténtica locura Yo he calculado que si ganamos una partida cada media hora, más o menos Podremos hacerlo en 25 horas o por ahí Pero claro, puede salir mal las cosas y a lo mejor estar más tiempo, quién sabe, ¿no? Pero gente que apoyéis por ahí por el canal, el viernes será un directazo increíble Así que nada, todo el apoyo se agradece un montón Estaremos pues hasta que consigamos las 50 victorias Y en total, vale, no lo haremos sin un directo Si fuese un directo pues lo llamaría el vídeo, o sea el directo 50 victorias en un directo Pero no va a ser así, van a ser en varios directos Porque como ya sabéis no se pueden hacer más de 8 horas de streaming en Youtube Porque si no luego no se resube al canal, ¿vale? Cuando se termina el directo Entonces lo que haremos será un directo cada vez que hagamos 10 victorias O sea haremos de la 1 a la 10 en un directo Cuando acabemos las 10 victorias esas, de la 10 a la 20 otro directo Entonces habrán 5 directos, ¿vale? En total habrá el directo de... Desde las 0 hasta las 10 victorias Desde las 10 a las 20, de las 20 a las 30 Así todo el rato, bueno, hasta llegar hasta las 50 Así que nada gente, espero que os paséis por allá, ¿vale? Muchísimas gracias a todo el mundo que compra skins con mi código Se agradece un montonazo la verdad Quiero que pongáis por los comentarios si sois del team tomate O team hamburguesa Porque mucha gente me estáis enviando muchas capturas de compras de la skin Y nada, simplemente quería que pongáis eso por el chat Os voy a dejar una partida muy interesante, ¿vale? He recortado las bajas y tal Es súper random porque pasa una cosa muy muy random en la partida, ¿vale? Y mientras me pasa eso, no para de venir gente y los voy matando a todos Es una locura, así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os mole Y nada gente, espero que os mole el directo del viernes 50 victorias sin dormir Chao, chao, adiós ¿En serio ha venido uno ya por mí? Vale Si quieres te mueres Otro más Estoy detrás, amigo ¿Qué tal? Bien Dame esto Dame esto Ok Tenemos buen loot, ¿eh? Es cuestión de estadística Si hay más gente, entonces llevan niños a rato Pero, no sé También la mentalidad, tío ¿Sabes? De plataforma No sé, no sé Hola ¿Por qué vas a hacer el especial 50 wins sin dormir? Bueno, lo voy a hacer básicamente porque hace tiempo que no hago un 24 horas Y hemos llegado hace poco a los 400.000 suscriptores en YouTube Así que por eso No sé Tenía ganas de hacer un especial, ¿sabes? Además, un especial, no sé Me apetece Ahora ¿Qué hace, tío? Estoy dando vueltas Qué pesado ¿Dónde vas, tío? Nos queda el otro que se ha encerrado Otro más, tío Fregento No sé 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 Bro, ¿quién me está llamando en Skype, tío? ¿En 2018? ¿Ve cuánta gente? ¿Cuánta gente hay aquí? ¿Quién me está llamando en Skype en 2018, tío? ¿Quién me está llamando en Skype en 2018, tío? ¿Y por qué tengo en Skype instalado? No entiendo No sé Ah, vale, están llamando No, ¿qué coño me ha llamado? Me ha llamado un grupo, tío Me ha llamado un grupo de amigos Pero no sé qué hacen en Skype Y por cierto, creo... No estoy seguro, ¿vale? Pero creo... ¿Qué pasa? ¿Por qué no para venir gente? No me hagan mucho caso, ¿vale? Pero creo que he bloqueado el grupo de amigos míos Que estaban llamando, ¿sabes? Y lo he bloqueado Ah, que es de este tío Fuera, hombre Déjame en paz, tío Creo que ese grupo Era de amigos míos Y creo que lo he bloqueado No estoy seguro, ¿eh? Dame un segundo A ver... Bloquear No, ¿qué he bloqueado? No, no sé qué he bloqueado No sé qué está pasando ahora mismo O sea, no sé qué he hecho en Skype No sé qué... No sé qué... Oye, ¿qué pasa con la gente? Dejarme en paz ¿Qué os pasa, tío? O sea... ¿Qué enfermera tenéis encima, tío? ¿Quién más ahí? A ver... O sea, no sé... Creo... Es que no sé qué he hecho He hecho algo, ¿vale? La he liado, la he liado pardo O sea, he bloqueado algo Que no tiene que bloquear Y creo que era un grupo de amigos míos No me ha disparado, tío Rit Eh... Ya está Lo que tenía... Lo que faltaba El típico El típico Que no tiene ni puta idea De los putos juegos Y ya está Es que no hay más Qué asco, tío Didac O sea, Didac Félix Ahora te... Bueno, da igual Luego te lo digo Luego te lo digo ¿Dónde vas? Y se fue ¿Dónde vas? Con el RP, es que en la mano Es que ya está ¿Por qué? O sea, ¿por qué, tío? Cora, coño Pesado A ver ¿Ves esto, tío? La fábrica de escudos Oye, esta partida Esta partida está siendo súper random Porque os lo prometo Que no estoy nada concentrado En la partida O sea Estoy concentrado En lo que ha pasado Ahora mismo Porque estoy rayado Porque creo que La he leo parda Estoy muy rayado, tío Es que no sé No sé Estoy Estoy muy rayado, tío Se ha matado el juego Joder A ver El sonido y el juego No se escuchan a la vez ¿El sonido y el juego? What? Bueno, el que faltaba El que faltaba en la pista Oye Bueno A ver Tenemos un tío ahí al fondo Dame esto Vale Hasta luego Nos vemos Me viene a rushear a uno de vida ¿Sabes? Es como Bueno Es Chuck Norris, tío Este señor Rusheándome a uno de vida El tío Para el pozo se ha ido A ver Lo veo Hay una ahí arriba Otra ahí abajo Otro no sé dónde El combo El combo Si viene el combo Si viene Eh, bro ¿Qué es? Eh Una polla Es que ni de coña Tenemos todos aquí Lo que quedan No sé cómo me ha dado El RPG De serlo Por lo menos Hay un RPG Que no entiendo Nada Ahora viene el otro A matarme ¿Por qué? ¿Por qué es tan...? Va con doble RPG Madre mía, tío Madre mía El videogame Me piro Hasta luego Con doble RPG El tío Es que ya lo que faltaba Rike Después te echan los patios Eh, vale Rike Ok ¿Viene a por mí? Bueno, no No viene a por mí Luego le damos Un nuevo patio A la night Siete mesicitos ya Eh, gente Todo el mundo Que renove su up Eh, darle a Actualizar Y a compartir Para que salga en pantalla Bueno, no sé si le has dado Y... Puede ser que le hayas dado Y no lo has escuchado Estaba empanado Ups Oye, no se te acaban Las balas, tío Eh El último está aquí dentro El último está en esta casa ¿No? Creo Sí Eh, las balas ¿Cuántas balas puede tener Un RPG? No, es una duda Que tengo ¿Cuántas balas puede tener Un RPG, tío? Loco Hola ¿Qué pasa? Nada Trece Eh, yo creo que ha disparado Más de trece balas Sinceramente No sé No os voy a engañar No, no Para loco ¿Qué es esto? No los voy a engañar No los voy a engañar No les voy a engañar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!